Ahora el clima con el rastreador de tormentas Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y este es el clima con su rastreador de tormentas Telemundo. Este fin de semana continúa nuestras posibilidades de lluvia, pero su intensidad sería menos de lo que hemos visto en los últimos días. La máxima de mañana será de 70 grados. El domingo tenemos una máxima de 69. El lunes también vemos esas posibilidades de lluvia y de tormentas y tendremos una temperatura máxima de 72 grados. En Pueblo, mañana también vemos esas posibilidades de lluvia contra tormenta el domingo también y el lunes. Las máximas en esos tres días estarán en los 70 grados. El martes y miércoles tenemos un pequeño descanso de la lluvia, pero esa regresa. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.